Saludo con muchísima admiración y respeto a todas las mamás queretanas. Hoy celebramos su fortaleza, su generosidad, su alegría y su armonía. Valores que las convierten en las protagonistas más importantes de este y todos nuestros días. Sus lecciones de vida, de familia, de trabajo y de amor a Querétaro y a México son permanentes. Gracias por cuidar nuestra salud y nuestros corazones como nadie puede hacerlo. Gracias por siempre multiplicar el ánimo, la imaginación, la fe y el amor en los hogares queretanos. Gracias por inspirar lo mejor en cada una y en cada uno de nosotros. Ya habrá ocasión de festejarlas como se merecen, pero ahora las vamos a cuidar. Si alguien pone orden en las familias, son ustedes. Les pido que nos apoyen a evitar todo tipo de reuniones para protegerlas a ustedes y a los suyos. De ustedes hemos aprendido a defender la vida y la familia como los valores más importantes de Querétaro. Lo seguiremos haciendo con su guía ejemplar y amorosa. A ti mamá y a todas las mamás queretanas, de corazón, gracias y muchas felicidades.